Esta mañana se firmaba un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Sevilla Nandesa... ...que posibilitará la iluminación artística del interior de la Capilla del Convento de Santo Domingo... ...una actuación en la que se invertirá en 60.000 euros... ...y que está previsto que comience cuando finalicen los trabajos de restauración de este espacio... ...que data del siglo XVI. Con este convenio que acabamos de firmar con la Fundación Sevilla Nandesa... ...vamos a poder hacer la iluminación artística del interior de la Capilla del Convento de Santo Domingo... ...como bien sabéis, parte que va a tener una especial relevancia en el convento... ...que actualmente no solo es Palacio de Congreso, sino también de exposiciones... ...y su capilla, por el carácter histórico que tiene por el artesanado... ...por todo lo que representa dentro de este convento... ...pues es de especial interés para la Consejería de Cultura, para el Ministerio... ...y bueno, evidentemente para todos los organismos y entidades oficiales... ...que de una u otra forma colaboran en ello. Conseguir una iluminación artística, una iluminación profesional... ...de un monumento tan emblemático... ...se puede producir a nivel oficial, por inversión del Ayuntamiento también... ...o por la ayuda directa que pueda prestar, en este caso, una fundación... ...como es Sevilla Nandesa... ...que yo siempre digo como alcalde que no hay dinero mejor echado... ...o mejor invertido, como es en este caso... ...donde un convento y sobre todo todo lo que es la parte de su capilla... ...que resuma historia y que pone en valor, pone en valor... ...en una ciudad que es la tercera más visitada de Andalucía... ...uno de los sitios más emblemáticos, de los lugares más emblemáticos... ...que hoy poseemos. Efectivamente, queríamos también añadir que... ...agradecemos la sensibilidad de la Fundación Sevilla Nandesa... ...no solo desde la Delegación de Cultura, sino de todo el equipo de Gobierno... ...y desde la Alcaldía, y en nombre de todos los rondeños... ...quisiéramos agradeceros también esa sensibilidad que hay que tener... ...para ir avanzando, para ir o estar con los ciudadanos... ...no todo puede quedar en lo mercantil, o en las relaciones... ...que a Dios gracias nos unen, ¿no?, como institución a nosotros... ...y a los ciudadanos con Endesa, sino que este tipo de actuaciones... ...pues engrandecen, superan lo mercantil para entrar en el ámbito cultural... ...y sobre todo, en guardar y resaltar nuestro gran patrimonio... ...como es el que tiene en este caso Ronda y como es el del Convento de Santo Domingo. Este es el pistoletazo de salida, estaremos a partir de ahora coordinados... ...para que una vez que ya termine la restauración definitiva... ...empezar a trabajar y, bueno, pues una vez que esté ya listo... ...pues ver la fecha en la que interese y hacer el acto de inauguración. Bueno, esta es la tercera vez que estamos en Ronda. Yo creo que Ronda, como ha apuntado el alcalde, pues se lo merece... ...porque es una de las ciudades andaluzas con más interés histórico-artístico... ...de Andalucía y, bueno, pues recordar que ya la fundación iluminó el tajo... ...como no podía ser de otra manera. Hemos organizado, pues, hace años que lo hicimos conjuntamente con Unicaja... ...los concursos de bandas de música y, bueno, pues ahora vamos a iluminar... ...la capilla del Convento de Santo Domingo. Es decir que Alfredo Rodríguez, director de Endesa en la zona, en Málaga... ...y algunas cosas más, bueno, pues ha sido junto con el propio Ayuntamiento... ...el impulsor para que este acuerdo hayamos podido firmarlo... ...y, en consecuencia, pues ya ejecutarlo. Estamos encantados de estar en Ronda y, bueno, pues agradecer la acogida... ...y, bueno, pues que aquí estamos y efectivamente, pues la Fundación Sevilla-Nendesa... ...pues tiene esa sensibilidad que a lo largo ya de casi 20 años... ...y haciendo actuaciones en nuestro territorio, en el mercado que atendemos... ...en Andalucía y Sur de Extremadura, pues son ya más de 300 las actuaciones... ...que hemos llevado a cabo.